El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante cuarenta días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Es palabra del Señor. Señor Jesús. Creo que ya has conocido entre nosotros que el tiempo de cuaresma, que es la preparación para la Semana Santa, cuaresma de cuarenta días, que empieza con el miércoles de ceniza, comienza con el primer domingo leyendo esta lectura de la ida de Jesús al desierto, después de ser bautizado. Acá San Marcos, que lo cuenta junto con San Mateo y San Lucas, los tres cuentan el mismo episodio, San Marcos es el más breve de todos, pero dice, se puede decirlo, absolutamente esencial. Es más, en este parrafito de cinco renglones, está expresada una síntesis de toda la vida cristiana, de toda la obra de Jesús. Vamos a tratar de, primero, contextualizarla y después analizarla un poquito. En primer lugar, recuerden, Jesús estuvo treinta años haciendo vida oculta, se suele llamar, o sea, ocultó su divinidad, no es que andaba escondiéndose, se llama vida oculta por eso. Treinta años, muchos pasados junto y trabajando junto a su padre activo José, en su carpintería, herrería, no sabemos cuándo muere San José, pero de hecho Jesús se ha hecho cargo y ha asumido ese trabajo. Bueno, él vivía en el norte, en la zona, el interior, digamos, la capital estaba en el sur, Jerusalén. Cuando llegó el tiempo, como dice Jesús, el tiempo se ha cumplido, Dios tiene un momento para cada persona y tiene un momento para toda la historia, para venir él, tuvo un momento, ¿eh? Como se suele decir, Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus tiempos. Bueno, Dios preparó durante mil ochocientos cincuenta años, desde Abraham hasta Jesús, hay mil ochocientos cincuenta años. Preparó un pueblo que le fue bastante infiel y rebelde. Y la manera, uno de los modos principales como lo preparaba, era enviándole un personajes que son únicos en la historia, ningún otro pueblo los tuvo, se llamaban los profetas. Profetas son personas que no es que estudiaran de profeta, sino que Dios los elegía a cualquiera, los inspiraba, y esas personas hablaban en nombre de Dios. De manera que, cuando apareció un profeta, los judíos, por un lado se alegraban, porque es Dios que había prometido proteger a su pueblo y lo hacía muy directamente, pero temblaban también. ¿Por qué? Porque generalmente aparecían cuando Israel se desviaba. Y eran muy duros los profetas. Léanlos, abran las páginas, léanlos los profetas, van a ver, a uno lo sacude, lo deja, hablan muy claro, muy directo, muy duro, muy lúcido, nadie puede decir, no entendí lo que dijo. De manera que, qué bueno, porque es Dios que está presente en nuestro pueblo, en nuestra historia, pero le tocaba a cada uno. Bueno, hacían más de 200 años que Dios mandaba más profetas a Israel, lo cual preocupaba a muchos. Dios se olvidó de nosotros. O sea, no hemos apartado tanto de Dios que ya se cansó. Más o menos así pensaban los judíos. Hasta que apareció el bautista, primo de Jesús, el último y el más grande de los profetas, como lo llamó Jesús. El último, bueno, porque ya llegó Jesús. El sentido era preparar el camino para Jesús. Y el más grande, porque señaló a Jesús ahí, personalmente, persona a persona. No anunció, como Isaías, 800 años antes, rasgos del que iba a ser el Mesías Jesús. Por eso, cuando apareció el profeta y los judíos, más o menos, sabían cómo discernir, cómo chequear, cómo verificar, este es verdadero o falso. Pero, ellos más o menos sabían. Y bueno, el bautista había dado todas las señales de ser verdadero profeta. Si ustedes leen la prédica del bautista, es el mismo estilo de ellos. Muy duro, claro, directo. Lean los textos. Raza de víboras. A nadie le gusta le digan eso, pero ponía en manifiesto lo que había en el fondo de muchos de estos, aparentemente, hombres religiosos. Bueno. Aparece, y ahí aparece Jesús, calladito va, porque el bautista convocaba a muchísima gente. De hecho, al menos entre cuatro y seis de los apóstoles eran discípulos de Juan el Bautista, y venían de 150 kilómetros. En esa época era mucho, a pie. Así que, fíjense, hasta dónde llegaba la fuerza, la irradiación de este hombre. De todos los pueblos vecinos de Jesús. Jesús, los doce apóstoles son de todos los pueblitos vecinos de Jesús, menos Judas. Bueno. Y apareció Jesús, bueno, a nadie le llamó la atención, un vecino. Pero cuando lo bautizan a Jesús, y el bautista, ¿se acuerda? No quiere bautizarlo, y Jesús dice, no, quiero hacer todo lo que, la razón de su venida era ser modelo. Entonces, no, quiero que se me bautice. Lo bautizaron a Jesús, y probablemente solo Juan Bautista vio ese fenómeno extraordinario. Que, bueno, hay una fiesta del bautismo de Jesús, ya lo conocen, ¿no? Se escuchó la voz del Padre, el Espíritu Santo ascendió como una paloma. Todo eso lo vio Juan Bautista. No se sabe si otros más, pero al menos él lo vio, como diciendo, una especie de confirmación de quién era Jesús. Este es mi hijo muy amado, dijo, ¿no? Bueno, eso es lo inmediatamente anterior a lo que he leído. Apenas ocurrió eso de Jesús, Juan Bautista lo presenta a Jesús, los discípulos del bautista, ahora pasan a ser discípulos de Jesús, enviados por el mismo bautista, diciendo, bueno, ahora es preciso que yo desaparezca, dice, y que él crezca. O sea, mi misión cumplió, mi misión es preparar el camino, acá está, síganlo a él. Y así como un primer grupito lo siguió a Jesús. Pedro, Santiago, Juan, Andrés, etc. Ellos estaban en ese grupito, de los primeros discípulos del bautista y luego de Jesús. Bien. Después Jesús desapareció. Se fue al desierto. Probablemente no ha dicho nada, porque lo hubieran seguido, qué sé yo, acá no ha dicho nada. Bueno, el episodio del desierto es muy importante. Fíjense cómo lo cuenta San Marcos. Es lo que vamos a reflexionar ahora. Dice, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. El Espíritu. Acá no se refiere a, se dejó llevar o fue porque le pareció, o porque sintió fuertemente interiormente que tenía que ir, o la energía cósmica o la energía, le indicó esto, como se habla hoy, muy equivocadamente. No, el Espíritu Santo. Y si sabemos quién es Jesús, que junto al Padre y el Espíritu Santo son un solo Dios, la cosa es seria. O sea, en otras palabras, Jesús fue al desierto, o sea, por así decirlo, en términos nuestros, inspirado por Dios, o siguiendo la voluntad de Dios, o el pensamiento de Dios, como diciendo, es lo más veraz, verdadero, bueno, incuestionable, etcétera, ¿no? O sea, esto viene de Dios. Fue llevado al desierto. Ese mismo Espíritu que Juan Bautista vio descender, o sea, el Espíritu Santo, fue llevado. ¿Qué significa lo llevó al desierto? No se fue para escaparse, porque todo el mundo se le vino encima y estaba cansada. No se fue al desierto a tomarse unas vacaciones. No se fue al desierto porque era medio loco y no podía tratar con nadie. El desierto, para los judíos, tiene un sentido muy claro. El desierto es donde no hay nada. Desierto es donde no hay nada que me distraiga de lo central acá. O sea, fíjense el contraste. Desierto es donde no hay nada, pero el desierto es donde está Dios, que es todo. Es una paradoja. O sea, para los judíos, el desierto era el lugar ideal donde podía hablar Dios, por así decir, más libremente. Como el papá le dice al hijo, vení, vení, vení. Cerrémonos en la pieza, porque quiero hablar tranquilo con vos solos, olvídate de tus hermanos, de la radio, la televisión, todo. Venimos, vamos a charlar tranquilos. O vamos a pasear en el auto, quiero hablar con vos solos. Es como si Dios le dijera al pueblo de Israel así. Eso significa el desierto. No hay nada que me distraiga. Pero no hay nada, no. Está todo en el desierto, pues está Dios. Para los judíos esto era muy claro. Y hay un mensaje para nosotros acá. O sea, fue al desierto a tratar con Dios. Hay un mensaje primero. Es decir, el bautismo, que es lo inmediatamente anterior, y la ira al desierto, que es lo que continuó, son dos cosas que están íntimamente unidas, relacionadas. Hay una lógica directa. ¿Por qué? Porque un hijo, el bautismo es eso, el inicio de la filiación, comienzo a ser hijo. Para un hijo, lo más inmediato, lo más grande, lo más necesario, lo más querido, lo más íntimo, lo más natural, es el padre y la madre. Es el padre y la madre. Un niño y la mamá hace lo mismo. Nace un niño, y lo primero que se le va a amar es querer tenerlo, abrazarlo. Si el niño pudiera ser un poquito más grande, lo haría y lo hace. Entonces, como diciéndonos, miren, dense cuenta lo que significa el bautismo, comenzar a ser hijo de Dios. O sea, un hijo de Dios busca a su padre y a su madre, digamos. Eso significa. Por eso fue al desierto. Como diciendo, que nada me distraiga de tratar con mi padre. Y esa es una enseñanza para nosotros también. No solamente se relaciona el bautismo, sino eso debe ser algo constante y habitual. Yo soy hijo de Dios siempre. Mi padre siempre es padre. Entonces, no se trata solamente. A ver, hay misa, hay obligación de ir este día a misa, el domingo, si voy, no voy. ¿Qué hay obligación? A ver, ¿qué hay obligación en cuaresma? Un hijo, bueno, jamás preguntaría, ¿qué obligación tengo de mínima con papá y mamá? Decirle buen día, no, tres veces al día, saludarlo, ver cómo está, si está. Cuando yo reglamento eso, desapareció el amor. Si yo reglamento la relación con Dios y la reduzco al mínimo, que tengo obligación, ya no soy un buen hijo de Dios. Tiene que ser algo más natural, habitual y tener siempre presente esto. La oración es la expresión más íntima de esto. ¿Qué es la oración? El trato personal. Hay mil maneras de rezar. La misa es la super oración. Pero hay mil, otras, el rosario, el viacrucis, una ejaculatoria, decir, ame María purísima, o la adoración, la visita silenciosa al Santísimo. Pensar, pero no olvidar nunca esta verdad que tiene que ser parte de nuestra naturaleza. Aquí está una primerísima enseñanza. Bueno, pero hay algo más. Dice, fue el Espíritu quien los llevó al desierto. Acá hay otra enseñanza. O sea, ¿qué significa esto también? Lo movió, lo llevó, lo empujó. No es que los llevó a los empujones, como diciendo, no tengo ganas de ir, y vino el Espíritu y los llevó a los empujones. No. O sea, por eso dice, es como si desde dentro, esto es natural. Esto es lo lógico, me nace. Porque a nosotros nos nacen cuatro otros que nos mueven. Otras cuatro fuerzas que en Jesús no existían. Otras cuatro fuerzas que, según la carta de Santiago y otros textos, pueden movernos. A Jesús no. Bueno, aún así. En primer lugar, el espíritu humano. Lo que podemos llamar espíritu humano. Si yo estoy cansado, tengo ganas de acostarme a dormir. Si tengo sed, tengo ganas de tomar agua, ¿no es cierto? Eso es ser movido a, por la naturaleza. Eso es humano. Y eso no es malo. Porque tenemos la naturaleza humana que nos dio Dios. Entonces, si yo tengo sueño y me voy a dormir, eh, está bien. Soy movido por la naturaleza humana que me dio Dios. Así que no hay problema hasta ahí. Entonces, a nosotros, ¿qué nos puede mover en la vida? Pensamientos, acciones, etcétera. Podemos decir así, lo humano, el espíritu humano. No hay problema. Problema viene con el que sigue. En segundo lugar, lo que llama la escritura del espíritu carnal. Si yo tengo sed, y en vez de tomarme un vaso de agua, me tomo dos litros cerveza, bueno, ahí hay un problemita, o va a venir un problemita, ¿no? Se dan cuenta, ¿eh? Entonces, una cosa es lo que me mueve en la naturaleza, y otra cosa es cierta desproporción, ¿eh? Cierta desproporción. ¿Por qué? Porque esta naturaleza que yo tengo, que todos tenemos, está fallada. Y es muy importante reconocerlo. Y es lo que el mundo moderno niega. El hombre viene, todos estamos enfermos. Todos estamos debilitados. Todos somos convalescientes de una enfermedad, que se llamó el pecado original. Es lo que no quiere reconocer el mundo moderno. Por eso no funciona la política, no hay receta que valga, no funciona la educación, no hay receta que valga. Nada de las orientaciones humanas, los programas humanos funciona, porque parten de la base que nosotros somos buenos, todos somos buenos. No somos tan buenos. Tenemos inclinación al mal, dificultad para el bien, hacemos trampa. Todos. Se llaman los siete inclinaciones capitales. Las siete, ahí tienen catalogado lo que todos tenemos, el diagnóstico de la enfermedad que todos tenemos. Entonces pueden nacer de adentro nuestro, nacen envidias, nacen iras, deseos de venganza. Y a veces nos dejamos llevar por esto, que San Pablo llama espíritu carnal. No siempre nos guía el espíritu santo. No siempre nos guía. Eso que se aconseja mucho ahora, atentico a los psicólogos, dejate llevar, querete, vos no te querés, autoestima, hacé lo que quieras, hacé lo que te nazca. Te nace cualquier cosa de adentro, ¿eh? A Jesús le nacía el espíritu santo, porque él lo tenía adentro, porque él era con el espíritu santo en un solo Dios, nada más. Pero nosotros no podemos mover, mover el espíritu humano, sí, está bien. El espíritu carnal, atención, pues te puede mover a cualquier cosa, al egoísmo, a la lujuria, a la ira, a la venganza, a todo. Para eso Dios no dio inteligencia, es decir, atente y dejate guiar por el espíritu santo, no por otro. Cuando dice espíritu, significa algo que me mueve desde adentro, más o menos. Hay otro más, se llama espíritu mundano. ¿A qué se refiere espíritu mundano? El ambiente, los ambientes, los ambientes. La mayoría hace esto, la mayoría habla así, la mayoría piensa así. Todos los jóvenes de hoy prueban la droga. ¿Yo? Y entonces, ¿yo cómo voy a ser el único tonto, tarado, que soy? Palabras, ideas, costumbres, etcétera, ambientales, malas. Se llama el mundo, Jesús habló muchísimo de eso. Se llama espíritu mundano. Si quieren ver espíritu mundano concentrado, vean el programa de Tinelli. Eso es espíritu mundano concentrado, ¿eh? Medias verdades, bueno, transgresión, gusto por la transgresión, donde se voltean todos los valores, y tiene una fuerza porque todos lo hacen. Es la moda de hoy. Se llama el mundo eso. Jesús habló largamente sobre el mundo. ¿Qué es el mundo? Esos ambientes de jóvenes, de grandes, de mujeres, de hombres, etcétera, que van creando costumbres malas. Una mamá me decía, anda cuidando al hijo, porque está tratando de sacarlo de la droga. Una mamá me decía, yo vivo temblando, porque si mi hijo, ¿con quién vas? Con un grupito, ah, no hay peligro. Si vas con otro grupito, claro, viene borracho y drogado. Y tengo que esperarlo toda la noche, porque no sé a qué hora llega. Puede llegar a las 7 de la mañana o a las 11. Y puede ser cualquier cosa. Ese ambiente es fatal. Y sí, ambientes, ambientes. Se llama mundo, espíritu mundano. Uno se mete ahí, yo no. ¿Quién se anima a ir contra corriente? Es decir, esto está mal. Yo en esto no me meto, no sean tarados, ustedes son los que andan mal. Es muy difícil, es casi imposible. Bueno, el mundo, tema largo. Y finalmente, podemos ser llevados por espíritu diabólico. Es más perverso. Esto, tiempo atrás, semanas atrás, de que sermona este tema, hace un mes atrás, bueno, no quiero ser tan reiterativo, ¿qué características tiene? Cuando el demonio, solito, me puede meter en la cabeza ideas muy perversas. Sobre todo el tema de las ideas. Al bien, llamarlo mal, y al mal, terminar llamándolo bien. Es la obra maestra del padre de la mentira, como lo llamó Jesús. Padre de la mentira, del embroso mental. Ojo con la manipulación de ideas que andan en el mundo de hoy, que se hacen costumbre, que terminan usándolos todos, palabras falsas, palabras que significan lo contrario, lo que deben significar, etcétera, etcétera, o hasta costumbres que se instalan, o leyes que se aprueban. Tema aparte. Bien. Todo eso significa mucho más que lo llevó el espíritu. Es un ejemplo para nosotros, ¿no? Entonces tenemos que discernir qué espíritu nos mueve, esta idea, este pensamiento, esta decisión, este propósito, este deseo, esto que me nace, esto que quiero hacer, esto, ¿de qué espíritu es? Se llama, en la tradición cristiana, se llama discernimiento de espíritus. Hay hasta reglas para discernir esto. Pero basta el sentido común cristiano, el sentido de la fe. El que tiene fe, olfatea, como el animal olfatea. Viene un puma, la oveja se asusta, nadie le enseñó, es instinto. Bueno, hay que se tener, es instinto, se llama discernimiento, o discriminación, significa distinción de espíritus. Bueno, aceleramos con los demás, porque se me fue la hora. Desierto, ¿qué significa el desierto? Donde no hay nada. ¿Por qué fue al desierto Jesús? ¿Por qué esa costumbre que le había hecho tomar Dios a Israel? En el desierto le voy a hablar bien, tranquilo, como el papá dice, vení, vamos solo, vamos a charlar solo, porque si no, acá hay mucho lío, acá hay cosas que nos distraen, vamos a hablar tranquilo, bueno. Algo así, de cierto desprendimiento, ¿cuántas cosas nos fascinan hoy de la tecnología, del mundo, de las costumbres, que nos atan, nos esclavizan y nos liquidan, nos matan? Pongo solo un ejemplo, el teléfono, un aparatito tan tonto, tan chiquito, tan útil, está matando a nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos, el Facebook, etcétera, etcétera, los está matando, los está matando, pero no, padre, si es muy útil, lo lleva a la escuela y si le pasa algo, yo sé, antes no pasaba nada y vivíamos sin teléfono, pero el teléfono no es para comunicarse, es para mil cosas, y un pibe sácale una semana al celular, una semana sin Facebook, le tiene que dar una pastilla para los nervios, porque le viene un ataque, no pueden vivir, ya no se puede vivir y todo lo que contiene y todo lo que permite y todo lo que facilita y a veces el papá, el mamá, el abuelo, el abuelo, los buenos, el padrino y la madrina regaló cumpleaños al niño de ocho años un telefonazo que hace de todo, lo mataron. Días atrás una chica salió del Instituto San José, Colegio San José, hacemos un esfuerzo gigantesco y no lo valoran acá. Una chica salió del San José y se fue a otro instituto, no interesa dónde se fue ni quién es. Digo, ¿por qué te fuiste? Porque en el otro lugar vi que puedo usar el teléfono y salgo al recreo, me pongo los auriculares, guardo el teléfono, empecé a comunicar con toda la amiga, no sé cuánto. Claro, pequeñas restricciones, pequeñas normas por el bien de los chicos. No, se cambió de colegio. Y el papá y la mamá que te dijeron que no estaban de acuerdo pero no me dijeron nada. Renunció el papá y la mamá a ser papá y mamá, sépando. Por una pavada de esas, cambió el colegio y dijo, ¿un colegio qué? ¿Le va a dar algo que no le va a dar ningún otro? Sí, díganme si no, estamos atados a un aparatito. No tiene poder y fuerza el aparatito. Pero es un apego, un apego desproporcionado. Eso es dejarse llevar por el espíritu carnal, mundano o no sé qué. ¿Se dan cuenta? Un ejemplo, esto hace días. Desierto es desconexión. Qué difícil es usar de las cosas y que las cosas no nos usen y nos anulen, aniquilen, aplasten, etcétera, a nosotros. No nos hagan daño. No es tan fácil. No, yo sé lo que está... No, no sabés. No, somos todos convalecientes. Somos todos débiles. No somos tan fuertes ni libres ni lúcidos. ¿Cómo creemos? Tercero, entre ángeles y demonios. ¿Se dan cuenta? Pareció Satanás y los ángeles. Esta es nuestra vida. No nos damos cuenta. Nuestra vida transcurre entre ángeles y demonios. O sea, personajes mucho más perfectos que nosotros que no son marcianos, no son seres de otro planeta. Uno es ministro de Dios, tenemos un ángel custodio. Y el otro es el demonio que día y noche, dice San Pedro, ronda buscando a quien devorar. No sé si hay un diablo para cada uno de nosotros, pero tienen tiempo para todos. El demonio quiere nuestra condenación eterna y el ángel nuestra vida eterna. O sea, en el pensamiento de estos dos personajes que se le acercan a Cristo, que se nos acerca a nosotros constantemente día y noche, es como si estuviese presente. tu vida transcurre entre dos abismos. Un abismo de felicidad de Dios a donde te quieres llevar al ángel, bueno, el ángel de la guarda, y un abismo de terror, de soledad, de pena, eterno, de dolor, tristeza, que es el infierno. Ellos la saben muy bien. Nosotros lo sabemos, lo debiéramos saber. Nuestra vida transcurre entre esos dos abismos, del bien y del mal. Finalmente, la predicación de Cristo se comenzó a predicar, arrancó y no más. Dice dos palabritas, el tiempo llegó, o sea, los tiempos de Dios. El reino de Dios está, ya está. Eso es todo lo que vino a través de Jesús. La eternidad y el camino a la eternidad. Eso es el reino de Dios. Ahí está todo el cristianismo. Ahí está toda la novedad. Ahí está todo lo que jamás en la historia ninguna religión, hoy se quieren reivindicar religiones antiguas, indígenas, con su riqueza. No hay ninguna riqueza de nada en las otras religiones. No hay nada. Estúdienlas. No hay nada. Ni en las religiones más elaboradas de los antiguos. Hay una vaga noción del bien, del mal comparado con el cristianismo. El reino de los cielos es algo gigantesco, hermoso, impensable, jamás ninguna religión pensó esto. Por eso la gran noticia, la buena noticia, la super noticia para la humanidad. Y bueno, ¿cómo entro? Convertidos. Una palabrita. En la puerta, vengan, están invitados, métanle, hagan un esfuerzo, no se lo pierdan, como si dijera Jesús. Eso es convertidos. Pelémosla para entrar en el reino de los cielos. Ahí está todo. Ahí está toda la predicación de Cristo. Por eso, bueno, redondeando, fíjense en estas frasecitas, leídas, profundizadas, masticadas, está todo. Es como decir, acá está todo lo que vino a ser Jesús y les quiso enseñar a ustedes. Hacemos nuestra profesión. Creo no.